¿Cuáles son las principales demandas? Sobre empedrado e iluminación, que bueno, para nosotros también es importante porque son obras más rápidas de ejecutar, que si bien tienen el mismo costo que un platón deportivo, una plaza, son más fáciles materializar en el tiempo y poder dar cumplimiento a lo que el vecino ha pedido y ha ganado en años anteriores. ¿Cómo vienen hasta el momento las obras de los presupuestos anteriores? Bueno, terminamos todas las obras de lo que fue el presupuesto participativo 2020, ya hemos concretado la primera de 2021, hay dos que se arrancaron de 2021 y nos quedan ocho para empezar entre diciembre y enero, así que en el primer semestre del año que viene estaríamos con las obras al día y a empezar las que ganan este año también. ¿Cuántos proyectos se han presentado? Hay 215 proyectos y hay 180 factibles, así que bueno, una convocatoria que superó casi un 30 o 40% de lo que fueron los proyectos presentados el año pasado, así que es una herramienta que viene creciendo año a año, que el vecino se viene apropiando y sobre todo los que ya han ganado, son vecinos que van comentando de que bueno, presentaron el proyecto, se pusieron de acuerdo, ganaron el proyecto y hoy ven las obras concretadas y produce una transformación en el barrio. Y sobre todo, algo lindo que tiene presupuesto participativo es la apropiación del vecino de esa obra, el vecino sabe lo que le consiguió alcanzar ese proyecto, lo que le consiguió ponerse de acuerdo, lo que le costó ganar esa obra y eso hace al cuidado de la obra, se apropian, nos llaman, mirá, hubo vandalismo, este foco se quemó, este banco se rompió, están todo el tiempo cuidando y eso es lo importante, no solo hacer la obra, sino que la obra se mantenga y que brinda un servicio para el vecino año a año. Más allá de esto, hasta el 18 de diciembre va a estar abierta la convocatoria, domingo 18 de diciembre, donde bueno, haremos el cierre como todos los años. Puede votar cualquier vecino de la ciudad de Posadas que esté en el padrón electoral de la ciudad de Posadas. Tiene que tener la dirección dentro del ejido municipal de la ciudad, entonces si votó en las elecciones del Ejecutivo o en las parlamentarias, va a tener la posibilidad de votar. Por eso siempre decimos que es una herramienta transparente y que permite solo a los vecinos posadeños de poder votar en esta etapa de presupuesto participativo. ¿Qué otra temática también se buscará trabajar en lo que va a ser el año que viene? Siempre al vecino le damos la libertad de que presente nuevos proyectos y para eso está la etapa de análisis de factibilidad, para ver que realmente nosotros podamos invertir, que sea un terreno municipal y que esté dentro del presupuesto, porque hay obras que son muy grandes, muy costosas, pero bueno, nunca se le cierran las puertas, sino que puede haber una tapabilidad. Ahora se hace el playón deportivo, otro año se techa, otro año se hace cierre, entonces siempre hay posibilidades dentro del presupuesto. ¡Gracias!